Cantinero Póngame las que me pegan en el corazón ¿Cuál es mi vida? Canciones de Julio Jaramillo Pa' beber Que me hacen doler el pecho y disolver En cada trago une sus mentiras Pa' no decirle que es una bandida Pero con amor no se juega ya Pa' ver Yo le di todo y creo que hasta un poco más Pero yo sé que un día ella va a pagar Y le deseo el bien pa' que no vuelva Que sea otro el que se la juega Perdiendo a veces en la vida uno gana más Y por despecho yo me pienso emborrachar Y el amor duele pero no me va a matar Sírvame un trago que por ella voy a brindar Pa' que ella no vuelva más Y por despecho yo me pienso emborrachar El amor duele pero no me va a matar Sírvame un trago que por ella voy a brindar Pa' que ella no vuelva más Ay amor Y te pueden querer muchos pero ninguno como yo Marlon Arenas Así Cristian Silva Salud Yo le di todo y creo que hasta un poco más Pero yo sé que un día ella va a pagar Y le deseo el bien pa' que no vuelva Que sea otro el que se la juega Perdiendo a veces Uno gana más Y por despecho yo me pienso emborrachar Y el amor duele pero no me va a matar Sírvame un trago que por ella voy a brindar Pa' que ella no vuelva más Así Y por despecho yo me pienso emborrachar El amor duele pero no me va a matar Sírvame un trago que por ella voy a brindar Pa' que ella no vuelva más Así